Con una mirada al pasado Un 20 de noviembre pero de 1910 se conmemora el inicio de la Revolución Mexicana. En 1916 se inauguró en Tacubaya, Distrito Federal, el Observatorio Meteorológico Nacional. En 1952 se inauguró el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria con una ceremonia encabezada por el presidente Miguel Alemán y el rector Luis Garrido. En 1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos de los Niños instituyendo el Día Mundial del Niño.